Nicolás Aguirre, Arsenal va en la cancha de arriba, buscando el empate, el centro profundo, sale Olave, ¡Gol! Bragueri, ¡Gol! ¡De Arsenal! Fue por la revancha y la consiguió, Diego Bragueri, 18 minutos del segundo tiempo, ese cabellazo de Bragueri, ese centro que dejó en el camino Olave, ahora Belgrano 1, Arsenal 1 por Bragueri.